Buenas tardes compañeros, a esta hora con invitado desde el programa de salud del CRIC, el compañero Aparicio Ríos. Pues compañeros, se ha adelantado hoy una importante reunión, capacitación pues para evaluar temas importantes del CISPI. En este ejercicio pues lo invitamos para que nos comparte un poco pues al movimiento indígena del Cauca y a nivel nacional frente a esos temas. Bueno, muy buenas tardes para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Sí, lo que estamos en este momento es trabajando lo que hemos denominado un subcomponente del político organizativo que es orientación, seguimiento y evaluación. Pero este ejercicio lo estamos haciendo en conjunto con la IC, los compañeros de los programas también que nos están apoyando del componente organizativo. Y vamos trabajando como en tres momentos. El primero que venimos realizando en todo el trayecto que estamos construyendo son los momentos de evaluación, que es el momento de orientación que se hace, lo hacemos en los primeros cuatro meses del año. Bueno, ese de orientación es para conocer y saber cómo se están desarrollando los componentes del CISPI en cada territorio. De acuerdo a esta orientación, para hacerlo lógicamente hay que leerse los planes de vida, hay que leer los planes de salud y los planes de acción. Con esos conocimientos que tenemos hacemos la orientación. Después viene el otro momento que es el de seguimiento y ese se hace en los cuatro siguientes meses. Y ahí, conociendo ya la situación de cada territorio, entonces hacemos lo que se llama un plan de mejora. El plan de mejora tiene que ir de acuerdo a todas las situaciones que nosotros hemos presentado y los territorios lo han tenido. Ese plan de mejora lleva a hacer todos los ajustes que se puedan. Y en el último cuatrimestre se hace de evaluación, que ya es conociendo, orientando y teniendo el plan de mejora, ya es que hemos avanzado en ese plan de mejora para poder ir haciendo los ajustes en conjunto con la comunidad. Este es el trabajo que hemos realizado y en todo este trayecto de los tres momentos, también se tiene lo que es los controles, que son cinco. Es un control político que se hace con todas las autoridades y de acuerdo a los mandatos que se han realizado, se hace un control espiritual de acuerdo a lo que nos han planteado los sabedores, como es el Consejo de Sabedores, se hace un control social que es a través de las juntas y es la comunidad y los dos últimos controles, los dos últimos tipos de control que son el de cuidado y el de administración y financiero. O sea que haciendo estos momentos y haciendo los tipos de control, consideramos que se va avanzando y se van construyendo unas formas efectivas para comenzar a los logros de la transición del CISPE. Bueno, pues compañero, hemos escuchado que también se vienen haciendo recomendaciones. Entendemos que están visibilizándose nuevos encuentros para orientar, compartir a nivel regional, pero también a nivel interno de cada uno de los resguardos y cabildos. Sí, cada, digamos, en estos momentos, como lo hacemos en conjunto entre el programa de salud del CRI y la ICE, eso también, digamos, hay que rescatar eso, digamos, ese encuentro y esas actividades que vamos haciendo en conjunto, porque eso nos sirve mucho para, entre la ICE y el programa de salud, nos sirve demasiado, porque cada vez nos vamos compenetrando y así se haría la transición. De aquí, lógicamente, han salido algunas propuestas, una de ellas, hacer un evento, pues tenemos que analizarlo, hacer un evento donde, digamos, cuáles son nuestras debilidades que todavía las tenemos y tratar de, con los demás programas de salud zonales y locales, comenzarlas a solucionar. Otra que ha salido es hacer todo lo que, en este momento lo que estamos realizando, hacer unos programas, digamos, de esta forma audiovisuales, y estos programas también los podríamos, más adelante, estarlos transmitiendo en los territorios. Y otro que ha salido es cómo impulsar otras experiencias que se están dando positivas en algunos territorios, recoger esas experiencias y también transmitirlas a otros territorios, pues que todavía vienen avanzando, pero pues tenemos todavía dificultades. Creo que son como las propuestas que han salido. Pues ustedes son un equipo que ha estado durante este año 2021. Es un equipo que va hasta el desarrollo de esas actividades, pues terminando diciembre. Entonces, pues algo importante resaltar la labor que están haciendo ustedes a nivel regional. Bueno, sí, agradecerles toda la confianza por parte de la consejería saliente, de la consejería entrante, también a la directiva de la ICE, al programa de salud que hemos estado, y ese ha sido el trabajo que venimos realizando. Esperamos que ya en diciembre entregar lo que hemos realizado y que el próximo personal o personas que lleguen a estas instancias sigan realizando este proceso, para que no se corte. Y la idea es, en máximo en dos años, ya tener el CISPI funcionando nuestro, desde nuestra casa y desde nuestra EPS. Gracias.